Bienvenidos a Rumbo a Mondiacool 2022, yo soy Kimberly Armengol. Y yo soy Edgardo Bermejo. Muy buenas noches. Esta noche vamos a hablar de las amenazas que enfrenta la diversidad cultural del planeta. Así es. Hablaremos también de la importancia de la inclusión en las políticas culturales del siglo XXI. De la manera en que la cultura puede responder a fenómenos que persisten en nuestros días, como el racismo, la discriminación, la inequidad de género, la homofobia, el odio, el terrorismo y la violencia, entre muchas otras. Y para ello vamos a contar en esta ocasión con la presencia de la escritora, periodista y activista social libanesa, Yumana Haddad. Ella es una de las voces de mayor peso a nivel internacional cuando hablamos del poder de la literatura, pero también del pensamiento crítico en la lucha en favor de la diversidad cultural, la inclusión y la tolerancia. Ya hace 40 años, en la primera edición de Mondiacool, se hablaba de la defensa de lo que entonces se definió como pluralismo cultural. Y que años después, en 2005, sería recogido y ampliado en la Convención Universal de la UNESCO sobre la protección, la promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Y es que, a pesar de esta convención, a pesar de sus grandes aportaciones, lo que hemos visto en las primeras dos décadas de este siglo es que persisten viejas y nuevas amenazas a la diversidad y viejas y nuevas formas de exclusión. Por un lado, asistimos a un serio desequilibrio en la manera en que circulan por el mundo lo que llamamos bienes y servicios culturales. Es decir, que unos pocos países, o mejor dicho, unas pocas empresas globales, producen la gran mayoría de los contenidos culturales a los que acceden los ciudadanos de todo el mundo. Y lo cual amenaza precisamente la diversidad cultural del planeta. Y por otra parte, los fenómenos de discriminación, violencia, odios, parecen una herencia del siglo XX, a la que las políticas culturales del planeta deben de dar una respuesta. Vamos a ver esta cápsula que preparamos al respecto y volvemos enseguida para hablar con nuestra invitada de esta noche. La escala del contacto cultural entre países y sociedades se ha incrementado exponencialmente en las últimas décadas. Los ciudadanos globales están expuestos a manifestaciones y fenómenos culturales de todo el mundo con la mayor rapidez, intensidad y dinamismo de la historia. Las nuevas plataformas de comunicación han facilitado el acceso masivo a los contenidos culturales, pero también afianzando nuevas hegemonías que amenazan la diversidad cultural y han puesto en crisis las antiguas mociones de frontera, nación e identidad. Según reporta la empresa Google, 5 de cada 10 habitantes del planeta elige las plataformas de streaming como su principal y a veces única fuente de entretenimiento y consumo cultural. En el nuevo entorno digital y lo que se ha llamado el capitalismo de las plataformas y los algoritmos es urgente proteger y promover la diversidad cultural del planeta. Diversidad, identidad e inclusión son tres elementos indisociables que necesitan ser revisados por las políticas culturales del presente. Las políticas inclusivas y las comunidades creativas en libertad representan la mejor respuesta para contrarrestar la intolerancia, fanatismo, xenofobia y la violencia que en los últimos años se han agudizado en distintas partes del planeta. Es necesario poner atención a la equidad de género, los derechos de los pueblos originarios, comunidades LGBT+, menores de edad, personas con discapacidades y otras poblaciones vulnerables. Igual de imperantes proteger la diversidad lingüística del planeta como patrimonio y memoria viva de la humanidad. En Mondiacult 1982 se advirtieron estos temas sin llegar a imaginar la dimensión y la complejidad del reto que se nos presentaría. La protección de la diversidad cultural y de las identidades híbridas del mundo contemporáneo será uno de los temas centrales en la próxima Conferencia Mundial de la UNESCO sobre políticas culturales y desarrollo sostenible. Mondiacult 2022 Y precisamente para hablar de diversidad, tolerancia e inclusión y del papel que pueden jugar las políticas culturales en estos temas vamos a conversar con una escritora que está de visita en México cuya obra literaria, al igual que su activismo social, resumen estas tres aspiraciones. No hay espacio para nombrar en detalle la vasta obra literaria de Yohmana Haddad pero baste decir que ha escrito poesía, novela, teatro, ensayo y diversos géneros literarios en los que aparece la misma pregunta ¿Podemos convivir y respetarnos? ¿Podemos aspirar a un mundo donde se elimine la violencia contra las mujeres? ¿Se acepte la diversidad sexual de los seres humanos y se eliminen los odios nacionalistas y religiosos? Yohmana Haddad nació en Beirut en 1970 ha sido nombrada como una de las 100 mujeres árabes más influyentes del mundo buena parte de sus obras han sido traducidas al español y es además presentadora de uno de los canales de televisión más influyentes en el mundo árabe ha luchado siempre en favor de las mujeres, de la libertad, de libre pensamiento, de la tolerancia y contra toda forma del extremismo. Por eso tu voz, querida Yohmana, resulta fundamental cuando hablamos de estos temas en la antesala de Mundiacult. Gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias. Es un placer. Al contrario, el gusto es nuestro de tenerte aquí. Tenemos poco tiempo, de manera que quisiéramos aprovechar al máximo estos minutos para preguntarte sobre algunos temas de esta noche muy vinculados a tu obra. Comencemos con el primero, los derechos de las mujeres y la equidad de género que están planteados en tus libros de poesía, El retorno de Lilith y Yomatea Sherezad. ¿Cuál es el temperamento feminista que anima a estos poemarios? ¿Cómo imaginas el futuro de las luchas feministas en el planeta? Bueno, yo por primero creo en un mundo donde hay dignidad humana y esto pienso es la razón por la cual escribo, la razón por la cual hago lo que hago y también es un mundo en el cual creo, creo con gran convención. Y entonces pienso que lo que tenemos que hacer para llegar a este mundo donde hay, donde esta dignidad es un derecho fundamental para todas las personas es creer en nuestro poder y reconciliarnos con nuestra humanidad. Es por eso que no pienso que la lucha para los derechos de la mujer es una lucha solo de mujeres, sino es de hombres y de mujeres. No solo una lucha de mujeres árabes, por ejemplo, sino de mujeres en todo el mundo y de hombres en todo el mundo porque nos falta ahora mismo esta humanidad en todo el mundo. Cuando miro a lo que está sucediendo en el planeta no puedo no sentirme furiosa de cuánto hay injusticia, discriminación, sexismo, falta de respeto a la dignidad de los seres humanos. Y entonces sí que un mundo donde estos derechos, los derechos de la mujer pero también los derechos de cada ser humano puede ser un mundo posible pero antes de esto tenemos que decidir alcanzar a este mundo. No podemos esperar que suceda. Tenemos que hacer todo lo que podemos, cada uno de nosotras y cada uno de nosotros para hacer este cambio tan necesario, tan vital. Sin duda alguna y no menos relevantes, ya humanas, otras observaciones sobre el tema de las masculinidades y los machismos como un fenómeno que es también un fenómeno cultural y social tal y como está planteado en tu libro Superman es árabe. ¿Qué nos deparan los próximos años al respecto? ¿Podemos imaginar políticas culturales que promuevan una nueva manera de entender la masculinidad? No solo podemos, sino que tenemos, tenemos que hacerlo para poder seguir adelante porque yo pienso que no es solo un machismo social y cultural, un fenómeno social y cultural de una parte del mundo, sino es universal. Cada vez que viajo en un nuevo país me entero de que este machismo, esta masculinidad tóxica existe, claro que hay niveles y a veces hay leyes que protegen a las mujeres, a veces no, pero el machismo es como un monstruo que existe, sigue existiendo en todo el mundo y es el sistema que lo está promoviendo, el sistema de poder, también de negociación entre las religiones, sobre todo las religiones monoteístas y las políticas y tenemos que, hombres y mujeres, lo repito, porque es muy importante que esta lucha sea una lucha de todos, tenemos que vencerlo, porque también la manera con la cual educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas tiene que cambiar para poder alcanzar este mundo donde las políticas culturales pueden vencer a este cancro, para mí es un cancro. Tenemos que educar a nuestros hijos para respetar más a las mujeres, para creer en el poder de las mujeres y no verlas como accesorio en la vida. Y tenemos que educar a nuestras hijas para creer en sí mismas, en su propio poder, en sus ambiciones y para no soñar solo en casarse en un día con un hombre rico o solo tener hijos. Claro que estas son ambiciones importantes, casarse quizás con el hombre que amamos y tener hijos un día si queremos, pero lo más importante es realizarnos como seres humanos, existir, hacer algo en nuestras vidas. Por supuesto. El fanatismo violento, el terrorismo, la migración forzada, son temas que también cruzan por las páginas de tu novela La hija de la costurera. La pregunta sería la misma, imaginas que las políticas culturales pueden hacer algo para revertir esta práctica tan nociva como antigua. Mira Kimberly, yo he crecido en una ciudad y en un país donde había una guerra civil feroz, el Líbano. Y entonces lo único que me ha salvado la vida era la cultura y era la literatura. Entonces sí que creo en el poder de las políticas culturales al nivel colectivo, pero también al nivel individual y al cambio que puede hacer suceder en una sociedad y en una persona. Pero por esto, para que esto suceda, necesitamos líderes que crean también en este poder y para que esto no sea solo discursos y así palabras que decimos, bellas palabras que decimos en conferencias, sino también en acciones. Y para que esto suceda, pienso que la educación es el lugar donde todo empieza. La educación desde muy pequeños. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, este miedo del otro que muchas personas tienen en todo el mundo, del otro diferente. Puede ser diferencias muy distintas como diferencias de género, diferencias de etnia, diferencias de religión. Este miedo es imaginario, no tiene que existir. Y nos está envelenando la vida y las relaciones que tenemos con los otros. Mientras el mundo es tan rico, tan bello, y podemos descubrirnos el uno al otro con amor a vez de tener este miedo, esta intimidación. Entonces la educación de los niños a aceptar la diferencia, a amar, a tener una curiosidad sana hacia la diferencia puede hacer un gran cambio. Y el otro tema que convoca a Mondiacul en este tema en particular de la diversidad es que frente a la tendencia mundial que ha monopolizado los contenidos en manos de unas cuantas empresas, como Netflix, YouTube, Google o Amazon, ¿cómo romper desde la diversidad cultural esta tendencia? Esta tendencia por crear un producto único que nos lleva finalmente a un pensamiento único. La lucha por la diversidad es también la lucha por la diversidad en los contenidos culturales, en los medios de información, en las redes sociales. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Creer en el poder de la individualidad. Claro que hay el elogio de las luchas colectivas, es un tema muy fuerte, pero también no tenemos que olvidar de hacer el elogio del poder individual de cada uno de nosotros. Así podemos vencer esta homogeneización. Es una palabra bastante complicada, perdónenme. Homogeneización. Pero es así que podemos acabar con esta tendencia tan fatal para todo lo que nos hace únicos, como seres humanos, como pensamiento, como seres sociales. Podemos defenderlos creyendo en nuestra individualidad y defendiéndola. Y también luchando contra otra tendencia que es muy peligrosa, que es la tendencia del politically correct. Pienso que tener el valor de ser a veces insolente puede ser muy importante y muy esencial para defender nuestra individualidad, para no tener miedo de decir yo soy la que soy, yo pienso lo que pienso y tengo el derecho de ser así y de pensar así y no quiero ser como todos los otros. ¿Cómo ves las luchas feministas en la última década, sobre todo? Porque estaban hablando del mundo digital, pero también este mundo digital que ha impulsado en muchos sentidos la cohesión de las luchas feministas. Pienso que, sabes, desafortunadamente la situación está regresando a vez de avanzar. Cuando miro a lo que está sucediendo en todo el mundo, de cuando hay feminicidio en el mundo de hoy, no estoy hablando solo de la discriminación y de la violencia en el mundo árabe, porque siempre es como un gran título del cual todos hablan, pero esta violencia existe en todas partes y esta es la tragedia del mundo de hoy. Pero yo creo en el poder de las mujeres, creo en el cambio que pueden hacer. Por ejemplo, aquí en México hay mucha resistencia, una resistencia admirable de parte de las mujeres y pienso que ellas van, ellas y los aliados que tienen en algunos hombres que creen en esta dignidad, que creen en este mundo diferente, justo, pueden ser la esperanza de mañana. Y tú eres además una políglota, hablas siete idiomas, tu lengua natal, tu lengua madre es el árabe, pero hablas un español fluido. Y lo comento porque otro de los temas que está en riesgo en este mundo que pierde la diversidad es la diversidad lingüística. Hay más de 50 lenguas de pueblos originarios que se podrían perder en los próximos 20 años. Y tú tienes la fortuna de poder ver publicado tu trabajo en diversos idiomas, incluido el español. ¿No te parece que es también algo que necesitamos defender la diversidad lingüística del mundo? Pero claro, porque es una riqueza increíble y solo experimentando la riqueza que me ha dado cada lengua que hablo, cada idioma que hablo y cómo me vuelvo una persona diferente en cada lengua y cómo exploro dimensiones diferentes de mí misma en cada lengua, es un ejemplo perfecto para mí para saber cuánto cada lengua que existe en el mundo de hoy es preciosa y merece ser defendida. Claro. Comentabas al principio de la entrevista cómo la cultura te salvó. Cuéntanos un poquito este recorrido de tu vida. Sí, es que cuando empezó la guerra en el Líbano en 1975 yo tenía cinco años y entonces la lectura y la literatura me han permitido soñar cuando soñar no era posible en el mundo en el cual yo vivía. Me han permitido esperar en un mundo mejor, me han informado sobre un mundo diferente, me han abierto la mente, algo muy necesario para cada ser humano porque muchos crecen con la mente muy cerrada de manera de que pierden todo lo que la vida puede ofrecerles y entonces sí pienso que me ha ayudado a sobrevivir mientras tenía solo violencia, miedo, muerte alrededor de mí. Y entonces claro que para mí ha sido un elemento muy esencial para transformarme en la mujer que soy hoy y en el ser humano que soy hoy. Sí, sí, sin duda alguna tu trayectoria es una historia de la resistencia, de la resiliencia y del valor para enfrentar todas las adversidades. Y entre los muchos temas que tú has aportado en tu obra también está el de la diversidad de género y el de los respetos a las comunidades LGTB. Sí. Entiendo que una de tus novelas, un personaje es un trans. ¿Y podrías contaros más de esta novela? Sí, antes de contar de la novela quisiera decir que hay mucha homofobia, también en el Líbano, pero también en todo el mundo. A veces le ponen maquillaje, pero existe, existe desgraciadamente. Y es otra forma de injusticia porque yo pienso que una no puede ser feminista en el mundo de hoy sin también defender cada causa donde hay injusticia hacia los otros. Y entonces cuando empecé a imaginar este personaje, es una mujer trans en el Líbano, su vida, sus luchas, sus dolores, porque está rechazada de todos, de su propia madre, de su familia, de su sociedad. Después de un año de escritura, tuvimos la tragedia de la explosión del puerto de Beirut y no pude completar la novela. Tuve seis meses probando a salvar lo que podía salvar de mi vida, de mi casa, de las casas de los otros, de las vidas de los otros. Y entonces después de seis meses probé a continuar la escritura de esta novela y no pude, no pude de ninguna manera. Y tuve al final que aceptar el hecho de que también yo perdí mi personaje de ficción en esta explosión. Y que no solo hemos perdido gente querida, sino también hemos perdido experiencias, hemos perdido personajes, hemos perdido historias y unas partes de nosotros que nunca vamos a poder recuperar. Y así decidí publicar la novela, así interrumpida, tal como es, porque cuenta también una historia de las muchas historias tristes de mi país. Justamente hablando de tu país, ¿cómo fue recibida tu obra en tu país? Muy bien, claro que no soy una persona políticamente correcta. Y muchas de las cosas que digo, que hago, que escribo, no son cosas aceptadas fácilmente por mi sociedad. Pero también hay mucha gente que me da apoyo, que cree en mí, a quien les gusta mi escritura y lo que hago. Y entonces yo siempre decido concentrarme en lo positivo, porque no quiero que lo negativo me intimida y me ruba de la posibilidad de hacer lo que quiero hacer en mi vida. De manera pues que tu obra es un diálogo perfecto con los propósitos de una parte de Mundiakul, que es pensar en un mundo inclusivo, un mundo tolerante, un mundo diverso, tal como está reflejado por lo demás en muchos documentos de las Naciones Unidas, de la UNESCO. Y a pesar de tantos documentos y leyes y convenciones, seguimos enfrentándonos en el siglo XXI a muy diversas amenazas. Y tu obra, en muchos sentidos, es una respuesta a esas amenazas. Gracias. Muchas gracias. Al contrario. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un lujo tenerte en esta edición de Mundiakul 2022. Y bueno, el respeto por la diversidad cultural amenazada, la importancia de la inclusión, el diálogo y la tolerancia, fueron reconocidas en la primera edición de Mundiakul 1982. Cuarenta años después, Mundiakul 2022 tiene el reto de pasar de las declaraciones a la puesta en práctica de estas políticas. Muy buenas noches. Nos vemos en la próxima edición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!